Por supuesto agradecerles a este medio de comunicación, que eso les motiva a los deportistas y por ende a nosotros también el trabajo de los deportistas para poder prepararnos y llegar en buenas condiciones a las competencias, a los Juegos Nacionales, que es lo fundamental para nosotros en este año, Juegos Prejuveniles y de Menores. Entonces es nuestro objetivo, estamos iniciando con los test físicos para valorar el rendimiento y con los infantiles ver, ir encaminando a qué prueba ellos están aptos o a qué pruebas tienen sus condiciones. Bueno, aquí vemos niñas, niños, jóvenes que han formado y están formando parte de esta actividad. Sí, tenemos ya deportistas que han sobresalido y han salido a eventos nacionales, internacionales, sudamericanos, a Juegos Nacionales y niños que se están formando. Aquí tenemos el caso de Angélica Cofre, del Duval, de Nayeli, que son menores, están trabajando con miras a Juegos Nacionales e infantiles que estamos trabajando con bases para el futuro. Muchos se preguntan, ¿es difícil la práctica, el entrenamiento en el área del atletismo? Realmente es mucha responsabilidad, bastante disciplina, saberse organizar el tiempo, pero en sí tiene su recompensa, porque el sacrificio que hacen los deportistas de trasladarse de sus casas, de sus lugares que viven, ellos no son de aquí, la mayoría son de lejos, venir acá, el transporte y bueno, dejar tal vez sus comodidades de estar como otros chicos en la televisión, en el internet, ellos están aquí entrenando, preparándose, pero a lo largo tienen su recompensa. En qué sentido que ellos realmente se van formando con valores, más que valores, digamos, sienten esa responsabilidad, sienten ese amor a Cotopaxi y eso es muy importante para ellos y a lo largo llegan a ser excelentes profesionales, excelentes padres de familia, dirigentes, gracias a Dios campeones olímpicos no tendré, pero sí tengo excelentes profesionales, excelentes padres de familia que vienen aportando también al deporte, dirigentes, tenemos el caso del licenciado Ramiro Tapia, quien fue un deportista que inició como los deportistas de ahora y ahora es parte del Ministerio del Deporte, quien nos está apoyando, ayudando en la parte técnica. Con estos nuevos prospectos, ¿no? Pues alzar el nombre de la provincia y recordar lo que éramos en el atletismo. Muchas gracias, realmente me hace sentir nuevamente como antes, como años atrás, que se va perdiendo, se va perdiendo y vamos quedando sin deportistas por muchos aspectos, pero aspiro y espero que todos metamos el hombro y trabajemos en equipo y lleguemos al objetivo y volver a retomar los niveles que Cotopaxi tenía a nivel nacional. Parece que sí tenemos resultados, pero nos falta un poco más llegar a sitios más altos.